Bueno, creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, en defensa hemos estado muy bien, Rodrigo hemos podido ayudar mucho y ha hecho muchas paradas, eso ha facilitado que pudiéramos correr al contraataque y marcar goles fáciles y creo que ha sido un partido relativamente cómodo por cómo ha ido el marcador, pero sobre todo por las sensaciones que hemos tenido en todo momento, partido controlado y muy contentos por ello.